Y las novedades discográficas y reediciones de esta semana son Verdi, un balo en máscara con Luciano Pavarotti desde Viena También tenemos del arrebato abrazos en edición especial Claro que sí, como todas las navidades Tenemos Cristina Rosenbinge que te dice tu labio superior, CD más vinilo Aunque aquí no se sabe el superior y el inferior, está vertical También tenemos a Hugo Cobo Doleré EP más camsita, el cordobés También tenemos un disco imprescindible Tino Casal vuelve con origen CD más vinilo Una joya maestra también tenemos con esta joya a Chris Matojeter John Denver con los miufes También tenemos de Manuel Carrasco la cruz del mapa acústico en vinilo Toma uno de London Session También tenemos Belan Sebastian, World to Lock, Foreign Summer Dos vinilos También tenemos Ed David Bispal que vuelve en tus planes Edición siempre contigo, CD más DUPD Claro que sí, siempre las navidades Como Joaquín Sabina, Doc Set, caja de vinilos, discografía completa Todos, todos, todos los vinilos hay que tenerlos También vuelve Café Quijano, el clásico, la Taberna del Buda Claro que sí, también tenemos para los seguidores de seres Doctor Wo, Kim Lord coloreado en vinilo También tenemos The Killer, claro El grupo tan famoso Empodding de Minash Vinilo también lo puedes comprar También tenemos más vinilos, más vinilos Cuatro Batch of Tricks de Rock Set Cuatro vinilos Y también tenemos María Jiménez Que revita también el vinilo en la vida a mi manera Claro que sí Y también Carlos Cano El CD recuperatorio Digipa Dos CDs, viva Carlos Cano, claro Y Aitana, once razones Once, once razones También tenemos a Bumbur y que vuelve Otro, otro disco más Dios mío, esto que es Curso de Limitación Intensivo Qué título más original, Dios mío También tenemos la maravillosa Orquesta de Alcos Así que la navidad es Ninguna ola Y para ir terminando Dios mío, Dios mío Cómo sale la Speer Yo me voy a comprar el disco Yo me voy a comprar el disco Gloria, edición de luz Y para terminar El Niño de Elche La distancia entre el barro y la electrónica Siete diferencias Pero esto que es, pero esto que es Eh, eh, no sé El Niño Ya no es niño Voy a investigar si también es ¡Berche! 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 Gracias por ver el video.